DJ Chiving La Mega Mezcla Ok, estamos en vivo Live Vamos a esperar a que se conecte, ok? La Mega Mezcla Oye, sí que estamos en vivo En vivo desde el Beach Terrace Vamos a hacer un pool party aquí Espérate, ¿estás conectado o qué? Alright ¿Cómo se escucha? Ah, ok, ok Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya Así que comenzamos la transmisión aquí En vivo desde El Beach Terrace esta noche Latina, baby La Mega Mezcla La Mega Mezcla La Mega Mezcla Tu DJ favorito DJ Chibi Vamos allá Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en robo pero feo Chico, ¿dónde estás? Chico, ¿dónde estás? Chico Mix, ¿dónde estás? Y yo creo que voy Que solito estar cuando me muera No voy a andar Conocido a él y comprendí A mí nadie me ha querido Estar como soy ¡Atención vecino! Pásame la boca Que andaba en manuelo En tu borruta Que vivo desde el desacanto Viverte la vida Y disfruta Chico, chico, chico Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? ¡Oh! La Oca, Pastella El rol, muchos de tequila El paré, vacila Dilata de la cópula Las manos, para arriba Toda mi gente está activa Prendido, en juego Bien rural, y vamos para encima No puedes hablar de me Si tú no pagas mi pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pene Chingaste la vida Si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale La pena Pásame la junca La buena mierda El que está borracho El que está borracho Pásame la junca Vivirte la vida Pásame la junca Pásame la junca Que andaba en angelo Y como ruta Que vivo el teteo Y el sacato Vivirte la vida Y mi cruz Estamos en robo feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Estamos en robo Suéltame en banda Porque Y yo Creo que voy Solito estar Cuando me muere He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo Creo que voy Ya solito estar Cuando me muere He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Es que no le den un beso a nadie Pero no me ha querido Así Pásame la junca Esta es la mega mezcla Con DJ Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Cruz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Pueden avanzar a la comida Pueden avanzar a la comida Para mí Pueden avanzar a la comida Pueden avanzar a la comida Jugaremos nueve de luz verde Jugaremos nueve de luz verde Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados No respeto Jugaremos nueve de luz verde 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 Happy Halloween En la vista que estamos aquí DJ Chivi la Con la barriga Con la barriga Con la barriga Con la barriga Se va a llevar para la secar Cueco de patilla En la discoteca Se va a llevar para la secar Se va a llevar para la secar En la discoteca ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Manos arriba! ¡Dice! 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 T Sentia 2 2 2 2 3 3 Así que sí, comenzamos ¡Faracha! 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 Venga pa' acá, venga pa' acá Vení, vení, vení Mola, vico en la calle, ya estoy DJ G Dance, 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 dance Dance in a Ghetto, in a Ghetto, a T-I-N-D-Ghetto, in a Ghetto, dance in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto Este del barrio, siempre el bailo de Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía, yeah Cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el Ghetto y el mundo es la casa mía Dance in a Ghetto, in a Ghetto, a T-I-N-D-Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto, in a Ghetto Venga pues chicos, ¡salude! Tiene miedo, tiene miedo, sale a la cámara Chicos Mix, come here Chicos, vení, vení Saluda, saluda Chicos, hoy se ve Hasta que no corran los vecinos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al reggaeton ahora! DJ Chivi ¡Ya vengo con los saludos! ¡Ok! ¡Ya vengo con los saludos! ¡Ok! ¡De una, de una! Vamos para arreglarme la bocina por ahí Chicos Llegó el hombre Chicos, mix in the house, baby Esta noche Ya se escucha bien Ok Chicos Oye, saludos para Déjame ver quién está comentando Por aquí, por aquí, por aquí Oye, para Lisa Lisa Ulloa Oye New York en la casa Dímelo, flaquita Miso, baby Dímelo Dímelo ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Mi gente de El Salvador El Salvador en la casa Ok, vamos al perreo ¿Estás listos? Sal y perrea Remix Su amiga no es chota, pero palparico operó Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura, por eso la rezo yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Welcome to the baby Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere ni en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Yeah ¿Cómo se dice? La soltera aceptamos que donde tanque se reporten Se acabó la relación o la vida ¿Cómo se dice? Ese peli yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dale, dale Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y perrea Muévete y perrea Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dembow Palayales Dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marcar Listo, fuera a go Las bocinas en la plaza Que suene la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa Ella se sirve en la taza Le dice la piensa Que la todo el mundo se lo pasa Mételes, mételes, mételes calientes Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Sechidali, Balvin ¿Y dónde está el diente? Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami Sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami Sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la viva ¿Cómo dice? Sé feliz que invito DJ Balvin Otra vez les abrazo a su DJ favorito DJ Balvin Espero que me estén pasando bien Si acá siguen divirtiéndose Y como que dice Remix Let's go Dice que no Pero llega a borrar Tequila y sale Y la puta la quita Con la amiga Pero anda en la placita Ponen una balada Y ella pide Mueve ti perrea Dembo Para que la dembo Ya encontré la baby Tienen todo el flow Le dicen Que arranca acelera Que en un party la espera Y aquí viene Tendiendo por la carretera Dice que ella Ella no compite Que no quiere novio Que no la solicite La música no para No anda haciendo cliques Si tu amiga Pasa por eso Que te imite Tras Tras por atrás Ella es VIP Con todo su clan Papi tú no vas Que nos destaca Ella tiene toda la cabeza Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Ya soy ese tacho de mami Que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre temble Con consistencia Dile que se retire Que a su diligencia Porque Barbie Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta Como lo haces a ti Te montaste en la Jeep Pa' ti no te Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro te daña No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después te lo pones Y a la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Baby, ya, pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo Ese palo No va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que el rea Que el dinero no es todo Tiene amor Y conmigo Y yo controlo Sabes que ese tipo Es temporal Andá tranquila Despida de una vez Te sacaba Otro palo Dale Ahora vamos a poner Reggaetón viejo De la vieja escuela Vamos Te hizo Y te puso Víjese Y te puso A ver Tu cuerpo Y mi cuerpo Pide mal Quiero Que te puso A bellaquear Tu cuerpo Y mi cuerpo Pide mal Que te puso A bellaquear Tu cuerpo Y mi cuerpo Pide mal Chomo Dale Que tú sabes De eso Dejale caer Todo el peso De la ley Como hacen Por el expreso Dejale caer Todo el peso Dale Pa' que le reviste Los sesos Dejale caer Todo el peso Pa' los enemigos Propi Pa' la gata Beso Dejale caer Todo el peso De eso Es que estén Depresos De mi proceso Pa' ir con todo el peso Y eso te activa Te pone agresiva Todo te coge Dejale Y te tira De tu pesquete Y mi amor Sabe de eso Tú tienes un peso Pa' hacer que taquete Yo tengo Con el dedo Que le metes Con todo el peso Por eso Dejale caer Todo el peso Chomo Dale Que tú sabes De eso Dejale caer Todo el peso De la ley Reír Como hacen Por el expreso Dejale caer Todo el peso Dale Pa' que le reviste Los sesos Dejale caer Todo el peso Pa' los enemigos Propi Pa' la gata Beso Esta es la mega mezcla Con la fija En Chile Ven Ven Báilalo Ay Ven Báilalo Ven Gózalo Ay Ven Gózalo Que la rumba Está buena Y contigo Morena Pasando Domingo Es que Te doyó Ven Báilalo Ay Ven Báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena Contigo morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame morena, ese soy salvaje Vetele coraje, hoy no te me raje Hasta abajo dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Sanqueando con los tigres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas Va a jugarme en punta cana Y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo con Latinoamérica a repartir Perro limpín, morena, tal fin Porque vinimos a Paricial y nos va a dormir Vinimos a Paricial y nos va a dormir Vinimos a Paricial y nos va a dormir Venimos a Paricial y nos va a dormir Ven bailando, ay ven bailando Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves 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 loco Cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco 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 Ella es la sensación del bloque Una morena latina está fina Cuando yaillas de gana Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación de los toques Nena Una morena latina está fina Cuando ya lära Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé ¡Hé! Si te malabras, brotando tu pelo, princesa caribeña, la que yo deseo. El perfume de tu piel es la que me tiene muerto. Mucho gusto suelta a ser mi nombre de la que todo. No, 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 no. Qué te ocurriva a pasar, pero estos son los buenos suelos, de hecho, verdadera, solamente quiero los que te cuento. ¿Dónde está, chico? ¿Dónde está, chico? Se me escondió. Mira la que me tiene muerto. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Ey. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Ey. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Ey. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Hablarle cosas malas y hablarle cosas buenos. Ella es la sensación de lo que, chico. Jugar a morir a la timata firma cuando ya treca. Serán su cuerpo. No sé. Serán su pelo. No sé. Ella es la sensación de lo que, nena. Jugar a morir a la timata firma cuando ya treca. No sé, será su pelo No sé Check it out, yo La mega mezcla Check it out, yo Y es que mi cama huele a ti Es mi perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel Y a tu perfume de miel Se quedó tu rojo Dile Más pronto salgo de la casa, me preguntan por ti Ahora que me encuentro de ti, tiene que hablarme Quisiera concentrarme en la luz, debe despejar, pero no puedo olvidar tu olor Ay, mami, porque me superes pa' mi Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Ay, mami, porque me superes pa' mi Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel No games No games Ah, ah, ah You're the only one that can all I play Baby, just play it straight No games We've been together six months now The last perfect day You push for us to exchange fouls Baby, I changed my way I gave my life over to you Then you turned around After all that we've been through I bought your rebound Girl, I want you all the time I'll forever love you You're mine I'm not mad even though I'm sad Cause you should give me one more chance Love you, girl, you feel the same I don't wanna play Games No games Ah, ah, ah You're the only one that can all I play Baby, just play it straight Straight No games Ah, ah, ah Is this the life you really want? Constant delusion Your time with me was very fun There's no illusion But I don't know you anymore When you walk outside the door You left your happiness But girl, I want you all the time I'll forever love you You're mine I'm not mad even though I'm sad Cause you should give me one more chance Love you, girl, you feel the same I don't wanna play Games No games Ah, ah, ah You're the only one that can all I play No, no games No games Uy Ahora sigue Compá, donde al chico? Donde se fue? Ok Ya viene por ahí Dile que trae la juca Que traiga el robo Porque no vamos a el sentimiento Vamos a la whatsapp Trame el rumbo Dice Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventare Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido O tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Dan y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Qué travieso sos Y qué bien se siente Sigue el chaval Dale chaval Sentimiento Sentimiento Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus teseras Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no molestia Que yo soy El chaval Sentimiento Dile que ya no jodas más Oye Otra vaina Escúchate esta Yo sé que tú me subestinas Y no me consideras Capaz De ser el amor De tu vida Por eso ni me miras Cuando trato De acercarme a ti A implorarme Que me escuches un momento Esto te la dedico My love Y ahora estoy enfrente De tu casa Me cango como un loco Tú sabes quién eres Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida siento An amor Es un infierno Dice Escúchate Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito Al despertar Para que empiece el día Con deseos Yo por si limpio Cocino Lavo los platos Y hasta dejo Que me ponga cacho Bueno No, eso no Eso no Pero Ya no hay respeto Ya no hay Tal vez nunca podrás Imaginar De lo que sería capaz Tan solo Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco A cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Dice Yo por tu amor Yo por tu amor Riego las plantas Saco el perrito Pago la renta De nuestra casa Yo por tu amor Te paro los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa Por dentro Por fuera Te llevo en un crucero De excursión Para que vivas Como una princesa Mi amor Mi amor Oh por cierto Por cierto Déjame Espérate Déjame saludar Déjame saludar Para mí este es El Salvador El Salvador Hoy está jugando El Salvador México ¿Quién ganará? ¿Quién ganará hoy? El Salvador O México ¿A quién le vamos? ¿El Salvador o México? ¿Qué tú opinas? Déjame en los comentarios Aquí abajo Este año No vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mis sueños Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba ¡Pichi! 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 ¡Pichi, tienes billipeta! ¡Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo ¡Pichi! ¡Pichi! ¡Pichi en la casa! ¿Qué tal, hermano? Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volverás a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mis sueños Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas en el verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que cuando elijo Tu novia está muy campeana Disculpa el error de este Pero tengo que expresarme Esta me está malgrada Pero existo un poco más Precido sincero A ver lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a capetear Ponga maltención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá No traigo protección Usted trae su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar No quiero hablar de amor Y me quita excita en tu posición Ser el maestro Me casas a la escuela Cuéntate bien Aprende cosas que no ¿Cómo dicen? Pide lo que tú quieres Que te empiece a caliciar Tomine ese reloj Y olvídate del tiempo No da en deslocación Ni apaga el celular Dímelo Lisa No da en deslocación 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 Antes de que nos bote Facebook. Ok, seguimos. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Seguimos o qué? O regresamos. Ok, ok, ok. Esto es para el copyright. Regresamos, regresamos. Regresamos. Antes de que nos bote el copyright. Tienes que guardarlo. Tienes que guardarlo. Tienes que guardarlo.